El pasado de tragedias, adicciones y escándalos del hijo del presidente de Estados Unidos Un jurado en Delaware encontró culpable este martes 11 de junio a Hunter Biden de los tres cargos que pesaban sobre él. Hacer una declaración falsa para adquirir un arma de fuego, hacer una declaración falsa en los registros y posesión ilegal de un arma de fuego. Se ha convertido en el primer familiar directo de un presidente en ejercicio en enfrentar un juicio penal. La vida de Hunter Biden se ha visto marcada por la tragedia, los escándalos y las adicciones. Cuando era pequeño y su padre Joe Biden de entonces tenía 29 años y se encontraba en Washington, la familia sufrió un accidente de auto en Delaware en el que murieron su madre y su pequeña hermana, mientras que Hunter sobrevivió junto con su hermano Beau, quien sería pieza fundamental en su vida adulta, pues sería él quien estaría a su lado en los momentos más difíciles por sus recaídas en las adicciones. Justamente en una entrevista con The New Yorker, Hunter Biden habló abiertamente de la lucha contra su adicción a las drogas y el alcohol. Contó cómo ha entrado y salido de varios centros de rehabilitación, ha recurrido a la meditación, ha tomado medicinas para disminuir la ansiedad por la abstinencia y fármacos que causan náuseas cada vez que se consume alcohol. Estuvo internado en una clínica de Tijuana, México, que ofreció un tratamiento con ibogaína, una sustancia natural psicoactiva prohibida en Estados Unidos, y hasta participó en un programa que le obligaba a llevar consigo un alcoholímetro con cámara incorporada. A pesar de sus esfuerzos, ha tenido varias recaídas a lo largo de su vida. Fue expulsado a los pocos meses de que se le permitiera ingresar a la marina en 2013, porque el examen de orina que le practicaron el primer día de servicio dio positivo en cocaína. Su adicción al alcohol y a las drogas dañó la relación con su esposa, que terminó de deteriorarse cuando en 2015, un sitio web de noticias conservador llamado Breitbart lo acusó de ser un usuario de Ashley Madison, un servicio de citas para gente casada. Ante la adversidad, Hunter siempre contó con la ayuda de su hermano Beau, quien además se prefilaba como el sucesor de Joe Biden en el legado político de su familia. Estaba bastante seguro de que Beau podría haber postulado a la presidencia algún día y que con la ayuda de su hermano podría haber ganado, escribió Joe Biden. Sin embargo, un tumor cerebral acabó con la vida de Beau en 2015 tras agotar todos los tratamientos posibles hasta que finalmente le retiraron la asistencia respiratoria. Hunter entonces sufrió una recaída y se vio afectado por el escándalo del sitio de citas en el que se le involucró al poco tiempo de la muerte de Beau. Tras el distanciamiento con su esposa Kathleen, buscó apoyo en su cuñada Holly, con quien compartía la pérdida de Beau, hasta que finalmente empezó una relación con ella que habían intentado mantener en secreto al principio. Después de un complicado proceso de divorcio con Kathleen, la relación de Hunter con Holly no duró mucho debido a las críticas constantes que recibían. La BBC reportó cómo Holly Biden testificó en el juicio en Delaware contra Hunter Biden hace unos días. Dijo que el hijo del presidente la había introducido al crack y que había comprado drogas en su presencia, detallando también que su uso frecuente lo dejaba agitado y muy nervioso. Fue la misma Holly quien confesó haber encontrado el arma que finalmente llevaría a juicio a Hunter Biden, argumentando que entró en pánico y no quería que él se hiciera daño ni a nadie más.